Bueno, seguimos jugando con la vida, somos los sobrevivientes, ayer cantamos, somos libres, somos libres, mi mujer me dice, cuando te afeitas, rejuveneces 20 años, ahora ella quiere que me afeite de noche, la risa y el humor es lo que no puede prohibir este gobierno, el típico peruano que no quiere que el otro sea feliz, me parece, parece que vamos a parodiar a un poeta salvadoreño, a un buen acocha, dice que mide un metro noventa y ocho, está a mi altura, con mi metro y medio, hace un tiempo le preguntaba a mi mamita, mamita, ¿y por qué me pusiste este nombre le tengo? Ella me dijo, es que no se podía poner de metro porque a mi papá no le gustaba, y de metro porque es de metro y medio, jajaja. ¿Cómo ganaría Arjón a este momento? El subloso, susurrante, con su poesía salvaje, con sus petáforas tan que lo cuentes, te diría, el problema no es el virus, el problema es el encierro, el problema no es problema, el problema es sin respuestas, el problema es las noticias, las noticias, las noticias son problemas, el problema no es problema, el problema es que creemos. El problema no es problema, el problema es que creemos. El problema es que… El problema es que esos sucios socios son los que quieren a los demonios. El problema es no hay problema. Porque tiene que tocar una porca, debe ser la policía. ¡Au! ¡Way, Quiraza! Pausa.